Es casi una tradición regional. Llega la primavera, comienzan los días de sol y aparecen los vendedores de nalcas, este vegetal de abundancia en la zona que se consume masivamente en Coyhaique. Y para mantener este rito, hoy encontramos a una de esas personas que mantienen esta tradición ofreciendo sus nalcas en la esquina del Autaro con Prat. Desde 500 y hasta 1.500 pesos cuestan estos tallos robustos y apetitosos que a varios y varias los han llevado a definirse como adictos a las nalcas. Uno de ellos es Rodrigo Jaque, quien no aguantó la tentación. En cuanto pudo, llegó hasta esa esquina en busca de la más sabrosa. Las miró, las palpó y finalmente se llevó la que más le gustó. Pagó 1.200 pesos y nos contó algunos pormenores de su adicción a la nalca. Me encanta la nalca porque la como de cabrón chico, creo que con limón, sal, queda pero exquisita. Ahora elegiste esa de ese valor, ¿por qué? ¿En qué te fijas al momento de elegir? En que tenga forma de cocollito arriba y que tenga flexibilidad porque está blandita. Así la voy a encontrar blanca. Depende si es de arenal o si es de zona más de pangales, que cambia el color, porque una puede ser roja y la otra es blanca. Generalmente la gente se la come con sal. ¿Hay alguna otra forma de consumir nalca? Tú te la puedes comer como ensalada, con sal y limón, picadita. Pero no tienes que usar cuchillo para picarlas, porque si no se pone amarga. La vendedora nos contó que la temporada dura tan solo dos meses, ya que después las nalcas no son aptas para comerlas. Indicó que hasta fines de noviembre o principios de diciembre es bueno vender y que en Coyhaique se las llevan rápidamente. Así que si usted se tentó, le cuento que nuestro camarógrafo también, ya que no pudo aguantar la tentación y se llevó una de estas apetitosas nalcas a su casa. Gracias.